¿Entonces qué sigue? Preguntó Kua, pero no esperó respuesta de su amigo, sino que siguió hablando él mismo. Tacha, sé que en el pasado estabas muy triste, pero siento que cada vez que hablas de Hiaji estás feliz. Estoy tan asustado, supongo que si te vas, estarás más triste aún. Tacha sonríe ante la preocupación de su amigo. Su pequeña mano tiró de la única, mejor amigo, ya sea en Inglaterra o ahora, incluso aunque ambos crezcan, a los ojos de Tacha, Kua sigue siendo el mismo Kua de aquel día que se conocieron. —Gracias, Kua. Eres el mejor amigo de mi vida. No sé si tomé la decisión correcta. Ahora estoy conmocionado. —Pero, pero si tengo que intentarlo, debo volver al mismo lugar de nuevo. Déjame probar primero si puedo ser feliz yéndome. Si realmente no puedo soportarlo, volveré. —Quizás, en ese momento, probablemente pueda estar con el perro y vivir mi vida, pero ese momento no es ahora, explicó Dio, intentando con ello tranquilizar y agradecer a su amigo. —Parece que es fácil, pero Kua cree que no es tan fácil si un día volara lejos. Todavía recordaba la cara de Hiaji, diciéndole a Kua que claramente había escondido a Tacha en alguna parte. —Hia había salido de la casa muy temprano aquel día. Si no hubiera habido accidente, Kua estaba convencido de que ese día Tiger hubiera llegado a tiempo. Pensando así, estaba casi convencido de que era imposible que Tiger no tuviera sentimientos por su querido amigo. —La mirada en los ojos de Tiger ese día indicaban que tenía pavor de perder a su prometido. Tacha tuvo que volver adentro, porque Tiger sería dado de alta en cualquier momento del hospital. Al entrar en la habitación, vio a Hia Lian salir de la habitación para salir del hospital. En cuanto a Tacha, se dio prisa rodeando a los guardaespaldas e indicándoles que regresaría a casa. —Vuelve a la sala de exposición con Tacha —preguntó el guardaespaldas. La pequeña figura se atascó ante la pregunta, recordando que ese era el guardaespaldas de su suegro. —Pajía cambia temporalmente sus guardaespaldas debido a un accidente. Normalmente, los guardaespaldas de Tiger sabrían dónde está durmiendo, pero en tal situación, Tacha solo puede sentir y asentir en respuesta. Las delgadas piernas entraron en la habitación y se encontraron con una persona que aún no se había terminado de preparar. Tiger estaba a punto de cambiarse la camisa por sí mismo. Al verlo, Tacha se cuestionó para sí mismo en fracciones de segundo. ¿Cómo puede hacerlo? Todavía debe dolerle la muñeca izquierda. El pie está fracturado y la cabeza todavía tiene una gaza. —Aún se ve débil. Además, todavía no puede recordar nada. Probablemente Hialien lo mortificó tanto al punto de que Tiger solo quiere salir del hospital. —¡Oh, por Dios santo bendito! Se comportan como dos adolescentes en plena pubertad. ¡Locos! Aunque eso fue lo que pensó. De plano, no fue para nada lo que dijo. —¡No! ¿Por qué eres tan terco? Para salir del hospital debe autorizarlo al médico. No puedes irte porque quieres. Todavía te duele y es peligroso. Así se quejó Tacha. Pero entró y ayudó a retirar, por encima de los anchos hombros, la camisa del paciente. Hiali se ejercitó con regularidad hasta que tuvo una hermosa línea muscular. Tuvo incluso que aprender técnicas de lucha desde una edad temprana. Como miembro de la familia Chen, debe estar preparado todo el tiempo. Aunque Tacha sabe que ha practicado, aún no sabe cuán fuerte es su pi, pues nunca lo ha visto entrando. Así que supuso que, si no fuera porque estaba herido, seguro anoche no lo derribaría tan fácil. —¿Recordaste? —preguntó Tacha. —No recordé. Todavía me duele el cerebro. No puedo recordar. No he podido recordar ni un poco. Aclaró Tiger de boca para afuera, mientras por dentro su corazón gritaba, ¡Libre! Y de inmediato agregó, solo recordarte a ti es suficiente. —No es suficiente. Simplemente no soy alguien que debas recordar. Necesitas concentrarte en ti mismo. Así hablaba Tacha, mientras su mano se apresuraba a recoger la camisa que se pondría su pi. Dio trató de ser lo más amable y rápido posible, mientras colocaba la camisa en el cuerpo de Tiger por miedo a lastimarlo. Estaba tan concentrado en lo que hacía que no notó que desde que comenzó a ayudar a Tiger, los ojos agudos de su pi lo habían estado mirando fijamente. Pero, cuando él levantó la vista, ya los miraba y Hia Ji se había apartado. —Oye, todavía puedes hacerlo. No dolerá. No dolerá en ningún lado, descuida —dijo Hia Ji. —Mmm, está bien. Entonces, espera, déjame pararme un poco para que me ayudes con los pantalones —explicó de forma inmutable. —Tiger, todo en modo casual. —¿Qué? —No, ese asunto debes manejarlo tú mismo. Grandes ojos miraron a Hia Ji. Respiró hondo, tratando de hipnotizar, como a él mismo. Mientras se repetía, no es Hia Ji, no lo es. Frente a Tasha, solo había un chico Tiger malo, así que se dio ánimo a sí mismo y lo tomó como un alumno al que regañan en clase, mientras repetía. —Hoy no debo dejar que Pi vuelva a ganar. Debo poder hablar primero. Chat de Hachén frunció el ceño cuando el pequeño le dijo que él mismo debía cambiar sus pantalones y ropa interior. La cara de Tasha parecía estar caliente, y aunque Tiger se apresuró a agarrar la ropa interior para entregarla y ser cambiado, Tasha fue más rápido y se alejó de inmediato, de él. —¿Cómo puedo hacerlo yo mismo? Mi condición de salud aún no es buena. —No puedo hacerlo. Tú debes hacerlo —volvió a argumentar Tiger. —Sólo es cambiarte la ropa interior y los pantalones. Tú mismo puedes hacerlo. —¡Por Dios! —casi gritó Dio. —Oye, no seas tímido. Cuando estaba enfermo al punto de que aún no había recuperado como hasta ahora, fuiste tú quien me cuidó y me limpió. —Ya lo has visto todo. Además, lo mío es como el tuyo. —Los dos somos hombres. Las cosas son iguales —confirmó Tiger. En ese momento, Tasha solo quería que su pie se mordiera la lengua. —¡Uf! ¡Qué idiota! A Tasha no le quedó más remedio que proceder a cambiar. Rápidamente quitó su mano de la de Tiger y agarró el borde de los pantalones y rechinando los dientes se repitió. —¿Cómo puede decir que todos son iguales? Y luego miró a Tiger casi sin mirar y le dijo, —Oye, lo quitaré con cuidado, pero si te duele, no puedes ser feroz. No te quejes. Al escucharlo, Tiger solo puede pensar, todavía tiene valor para amenazarme. Tiger nunca antes se había sentido impotente por no poder luchar. Su pequeño prometido se puso de pie, con los pies en la cintura fruncidos así. Dijo que esta vez es la primera vez en mi vida que sé que una persona tiene ese ángulo. Es lindo como siempre, pero ¿qué es este sentimiento de ser considerado? —Oye, puedes hacerlo tú mismo. Trae la capa interior para ti. Al escucharlo, Tiger pensó, —Lean, ¿dónde estás? Cuando me están amenazando así, ¿qué debo hacer? ¿Debo estar dispuesto? ¿Tengo que evitarlo? ¿Debo estar enojado? Dime qué debo hacer. Así de complicada estaba la cabeza de Tiger. Aún no había comenzado lo de pretender tener amnesia, y ya apenas ni podía manejar todo en este momento. La boca estaba tensa, pero decidió interponerse para encontrarlo. Puede que tenga que recuperar el yo interior. No esperaba que el pequeño señalara con el dedo, casi golpeándose la nariz. —No vengas a luchar. Sé serio, ¿ok? Si Giaji va a ser dado de alta del hospital, tienes que seguir las mismas reglas. De lo contrario, Tasha le dirá a papá que eres terco conmigo. —Eres tú quien no puede ser terco conmigo. —Oye, ¿quién es terco contigo? Tasha estuvo de acuerdo con que Pi se ha dado de alta del hospital, aun cuando no está completamente recuperado. Pero si aún no puedes vestirte solo y necesitas de la ayuda de otras personas, si no te recuperas, ¿quién se hará cargo de la familia Chen? —¿Por qué me regañas, eh? No soy un niño. Sobre esto, estoy seguro que puedo hacerlo, dijo Tiger. —Si no eres terco, no seré feroz. No puedes hacer lo que quieras, ¿ok? Soy yo quien tomará las decisiones, dijo con firmeza Tasha. Tiger miró la pequeña mano que apretó fuertemente su ropa interior, alternando con sus pantalones. ¿De verdad tienes que dejar que Tasha gane? Es... es un sentimiento que es difícil de describir, pero parece no poder negociar nada. En el pasado, Tasha nunca había sido feroz, nunca dijo nada de forma dominante y jamás lo señaló con un dedo. En el pasado, Tasha nunca había sido feroz, nunca dijo nada dominante y jamás lo señaló con un dedo. No dejes que mi padre lo sepa, no creo que te crea. Cuando llegue aquí, sabrá que lo que dije es cierto. Exageras, non, Tasha. No estoy exagerando. ¿Quién fue el que dijo que amaba a Tasha al punto de renunciar a todo, mientras estabas postrado día, tarde y noche? ¿Quién dice que te amo? No, solo quieres ganar y no rendirte, así que cámbiate la ropa y no te ofendas conmigo. El plan de Kirin aún no había comenzado, y parecía que era Tasha quien aplicaba el plan orquestado por Lian. ¿Es él quien tiene amnesia o es Tasha? ¿Quién es el que estaba frente a él? ¿A dónde se había ido su gentil Non? Este es el que no puede recordar. ¿Qué rayos hizo? ¿Qué rayos hizo? No seré terco contigo. Tiger pasó el tiempo en el auto desde el hospital de regreso a casa, procesando el plan que debía seguir para la reconquista. Por lo que había entendido, de la explicación de causa y efecto o fórmula de Lian hecha por Kirin, Tiger supuso que era posible que ni siquiera conociera su prometido. Durante los últimos siete años, Tiger nunca se dio cuenta de qué tipo de persona era Tasha. Al menos ahora sí tenía dos cosas claras. Su prometido era capaz de tirarlo contra el suelo y de regañarlo con el dedo señalando su cara. Tiger juró recordar estas dos cosas hasta el día de la muerte. En el carro, sentado uno al otro, todavía Tasha se veía un poco pequeño. En los brazos de su Non aún había una almohada habitual y el portavasos al lado del cojín aún tiene imágenes de un cerdo, un perro, un conejo con orejas largas. Mientras notaba las cosas comunes de un niño, las miradas de ambos se encontraron, hasta que Tiger desvió su rostro y volvió a mirar al otro lado de la ventana. Cuanto más piensa, más estresante es. Y es que Lian no sabía que durante todo este tiempo ha tratado de acercarse a Tasha a su manera. Bueno, muy a su manera, pero hay muchas dificultades. Sí, ¿me explico? Por ejemplo, no sabía qué hacer cuando su corazón latía muy rápido, al ver las pestañas de Tasha parpadear muy cerca, y menos, sabía cómo controlarse cuando escuchaba que Tasha lo llamaba con su dulce voz. Tritón con voz de sirena. Cada vez que llegaba a casa, por no hablar de la tembladera que le entraba cuando notaba las atenciones y mimos que hacía él, hacia el menor, de esperanza incluida y todo. Tasha es una persona muy cálida, por lo que Tiger le era imposible negar que cuando llegaba a casa y se encontraba con su non, era como si él realmente le hubiera llegado a su casa. Entonces, ¿cómo sería si esa sensación terminara? Sería feroz, discutirá, será considerado otera terco. Ante esa realidad, Tiger no quería poder, por eso tuvo que huir a casa y ha estado perdiendo el tiempo. Antes tenía al menos un poquito, pero ahora está un poquito peor que antes. Tiger suspiró en secreto cuando finalmente llegó a la sala de exposición, donde el ático se había convertido en casa. A pesar de la dificultad para caminar, su inseguridad personal le hizo negarse a tener una guardia que lo sostuviera. Solo arrastró sus pies hasta un ascensor privado junto a la sala de exposiciones. Oye, camina despacio, me caeré, dijo Tiger refunfuñado. Tú solo puedes caminar. Si me sujeto de ti es mejor, argumentó. La alta figura estaba rígida cuando le insertaron un pequeño brazo alrededor de la cintura. Tacha llega no más hasta su hombro y aunque se siente temeroso de que pueda ser derribado, aún así fue y lo sujetó. Ante tal acción, Tiger no tuvo más que abrazar los hombros de su non y caminar juntos. La unidad del tercer piso de la sala de exposición está diseñada como una residencia privada. Tiger vive aquí desde los 14 años. Para él, esta era una casa. Una casa que fue confiscada por un perro. Estoy desconcertado. Te extraño. Tiger hasta ahora siempre ha sido el número uno. Todo el tiempo. Desde el hospital hasta llegar a su propia casa. Sí, solo hasta el santo minuto en el que fue salvajemente cambiado por un perro. Más bien, una perrita. En el segundo en el que Tacha llegó a casa y abrió la puerta, se olvidó que el susodicho a su lado no podía caminar. Digamos que el acto borró casete, soltó la cintura que antes sujetaba, se sacudió la mano que se apoyaba en su hombro y salió corriendo hacia el perro de patas cortas con ojos altones, que en cuanto lo vio, no hizo más que ladrar. Además, es importante mencionar que el cuadrúpedo llevaba puesto un disfraz de Godzilla en su cuerpo. Al verlo, Tiger solo pudo pensar, por Dios santo, ¿dónde se habrá visto un Godzilla enano de cuatro patas y ojos altones? Sin duda traumatizará al pobre perro Chihuahua. No, y para completar, recordó que incluso la última vez que lo vio, llevaba un disfraz de tiburón. ¿Acaso cree que se ve genial? ¡Nón! le gritó Tacha a su perro en cuanto lo vio. Los ojos altones movieron su cabeza, agitó su cola, saltó sobre las dos piernas hasta que Tacha se agachó y lo cargó, lo abrazó y lo besó, mientras con dulce voz, el mal carácter aplicado a Tiger se desvaneció por arte de magia. Se le escuchaba decir, ¡Nón! ¡Nón! Mientras Tiger solo pudo maldecir para sí mismo. ¡Qué rayos! Oye, Tacha, ¿no me llevarás? Eh, Pi quiere dormir y descansar. No quiero ir solo, dijo Tiger, queriendo desaparecer a Godzilla. ¡Ups! Digo, al Chihuahua. Sí, Tiger se movió con dificultad de un lado a otro, antes de intentar seguir su camino lo más lento posible, pretendiendo inclinarse como quien se va a caer, pero ni así, con drama incluido. El Tiger recibió alguna intención. Le duele, pero no puede quejarse. ¡Oh, hola! Sí. Apresuradamente, fingió levantar la mano contra la pared, como si no pudiera pararse, intentando aplicar la fórmula planteada por Lian. Rompa con todos los planes, haga lo que jamás ha hecho en situaciones normales. Tiger deberá poner a funcionar sus mejores armas y habilidades, hasta las despuestas o enterradas desde hace mucho tiempo. Tacha recuerda que Pi tiene una tarjeta para su condominio. ¿La tienes? Así podrás regresar, le dijo Dio, mientras continuaba jugando con su perro, y agregaba. Oye, antes de irte, ¿te gustaría tener algo extra? ¿Necesitarás algo de aquí? ¿Condominio? Se hizo el desentendido Tiger, mientras afirmaba para sí mismo, como si no supiera que mi casa, si a eso donde duermo se le puede llamar casa, queda frente a esta, aunque tú no lo sabes. Sí, es un condominio de Hi-A-G, comenzó a decir Tacha, pero en recordó. Oh, claro, es que no puedes recordar esto. Atiende, te explico, ¿ok? Normalmente estamos separados. Hi-A tiene otra casa. En esta solo vivo yo, explicó Tacha, y agregó. Aunque no sé dónde está, seguro tienes alguna tarjeta que diga dónde puede estar. Ah, y no te olvides de comer, puntualizó Tacha, y dijo la última frase, como que para terminar con broche de oro su discurso. Una cosa más, devuélveme la llave de esta casa. Cuando llegó a la casa de Tiger, fue ignorado y cambiado por un perro de 8 a 10 centímetros con ojos saltones, y ahora lo quiere echar de la casa. No. ¿Eh? Me quedaré aquí, informó Hi-A-G. Entonces, ¿dónde se quedará Tacha? Tras la pregunta, Tacha lo vio inclinar el cuello mientras hacía brillar sus ojos, y en el acto, Tacha le dijo burlonamente, ¿crees que puedes comprarme con eso? Los grandes ojos brillaron con incertidumbre, mirándolo hasta que su corazón parpadeó, mientras Tiger se cuestionó, ¿qué lo hará pensar que yo me iré a otra parte? Y entre miradas van y miradas vienen, hasta el perro de ojos saltones y traje de Godzilla lo miró como para maldecirlo de nuevo. Nos quedaremos juntos, ¿por qué? Esta es la casa de Hi-A, y es la casa de Tacha también, es nuestra casa, argumentó Tiger. Pero oye, nunca, ni terminar de protestar pudo, porque Tiger refutó en el acto, Hi-A se quedará. Entonces, usaré la habitación grande, voy a trasladar las cosas de Non también, y lo llevaré conmigo, especuló el mandato. Mientras lo escuchaba, Tiger se dijo, ¿aún así prefiere llevar el perro también a dormir con él? ¿Y dónde quedo yo, eh? ¿Por qué es tan difícil hablar con Tacha? Viviremos juntos, ¿dónde es eso difícil de entender? La persona que debería ir a otra habitación es ese perro. ¡Rayos, qué hizo para engañar a Tacha! Todavía recordaba que el perro en cuestión, que estaba actuando furiosamente como un adicto a su esposa. ¿Por qué, si estamos juntos, debemos dormir en habitaciones separadas? ¿Por qué? Ya te lo he explicado antes, preguntó Tiger, como quien pregunta sin necesidad de escuchar respuesta. Porque todavía no me he casado, y además te dije que vamos a romper. Lo prometiste, intentó convencer Tacha a Tiger de su supuesta verdad. ¿Cuándo? Dijo en voz alta, y en silencio pensó. No me digas. ¿Cuándo rayos me desperté sin recordar que había prometido romper contigo? No recuerdo nada, pero de lo que sí estoy seguro es que no rompería contigo. Con esos pensamientos y sentimientos, Tiger se volvió a dear terapia individual y se dispuso a mantener la calma, y solo se repitió. Calma, Tiger, ten calma. Él no habla bien. Pues ok, cree que si no me acuerdo de algo le será más fácil. Pues espera y verás. Nací en la familia Chen. ¿Crees que mi padre me enseñó más a escuchar que hablar? Pues te equivocaste. Te saldrá el tiro por la culata. Rayos. No recuerdas cómo eras antes de tener amnesia, ¿verdad? Acordamos que dejaríamos de estar juntos, porque Hiaji se iría de casa con otras personas. Explicó Tacha, muy convencido de su verdad verdadera. Pues esto no debería estar bien. Tiger se comprimió, mirando al hombrecito que estaba parado sobre una pata del conejo para engañarlo. No es solo él quien se aprovechará de su amnesia. Es terrible. ¿Qué persona? Le siguió el juego a Tacha intentando descubrir el drama o película que ya se tejía en la cabeza del menor. Bueno, ¿no sabes cuántas personas tienes? Ve y busca a alguna de esas personas que dices, y luego hablemos. Tiger se siente aliviado de aún teniendo amnesia no es estúpido, todavía al punto de hacer una promesa de romper con su non. Ya va entendiendo que con el menor las cosas tienen que ser despacio, suave, suavecito. Entendió que poco a poco encajaría como Tacha. Entonces, ¿cómo iba a renunciar? Oye, no puedes confundirte así. No soy yo. Hay otras personas, y eres tú quien debe ir y encontrar a esas personas por ti mismo. No soy responsable de lo que haces. Bueno, solo tú puedes recordar. Yo no lo recuerdo. Así que las personas que lo recuerden son las que deben ir y buscar. Ah, y el tema del famoso contrato también. ¿Existe alguna evidencia? ¿Quién es el testigo? Oye, ¿buscarás las pruebas y veremos quién está confundido? Explico clarito, clarito Tiger. Oye, ¿no estás cansado de discutir esas cosas una y otra vez? Yo estoy aburrido ahora. Dijiste que no podías recordar. Ok, pues si no puedes recordar, entonces debes hacer lo que yo digo. Pues yo sí puedo recordar. Tienes que escuchar a Tacha. Oye, pues no te creo y punto. ¿Cómo creerte sin pruebas? ¿Debería llamar al abogado? La familia Chen nunca habría firmado un contrato sin un abogado. Lo único que prometí es que nunca te dejaría. Lo que dices no tiene sentido. Así que deja de hablar de eso. El anillo sigue en tu mano. Entonces, ¿quién dice que rompiste conmigo? Si todavía usas un anillo. Bueno, pues tú no lo quisiste de vuelta. Ese es el diamante de la familia Chen. ¿Cómo no puedo recuperarlo? El anillo fue reelaborado. Pero es un diamante de la época de nuestros antepasados chinos y fue entregado por la familia real. Si lo llevas a vender, tal vez te den cientos de millones. Pero aún así, Gia no quiere venderlo. Solo quiero que lo lleves tú. Tiger no sabía si alegrarse o entristecerse por los grandes ojos que parpadean todo el tiempo. Al parecer, su prometido no cree que ese diamante sea caro. Es tan antiguo que merece estar en un museo. Pero es un poco pequeño y parece barato, dijo Tasha. Es caro por sus historias. No es del tamaño de un diamante. No lo quieres porque es pequeño. ¿De qué tamaño lo quieres? Vayamos a escoger uno, ¿ok? Dijo Tiger muy tranquilo, como si se cambiase el agua a los pececitos te tratase. Pues me lo quitaré. Oye, ¿quitártelo? No, no, eso sí que no, dijo Tiger, casi traumado por el hecho de que su casi esposo quería ser casi divorciado sin haber pasado la luna de miel. El Tiger estaba tan enojado que casi escupió juego mientras pensaba, ¿aún te atreves a sacar el anillo frente a mí? Y esta vez sí le dijo, intenta quitártelo y te mataré de un golpe. Si me pegas, solo uno de los dos quedará vivo esta noche. Replicó Tasha muy decidido. Es cinta negra en artes marciales. A Tiger le queda muy poco de vida si continúa buscándole las cosquillas a su prometido. ¡Noon! Dijo entre dientes Tiger, contando hasta mil, aunque ya iba por 999.099. Oye, ¿por qué siempre quieres golpear a otras personas? Aprende que otros pueden devolver el golpe. No eres el mejor del mundo. Muchos ya saben golpear tan bien o mejor que tú. ¿Por qué eres tan terco así? ¿Haces una tormenta en un vaso de agua por cualquier cosa? Por Dios, peleas más que mi madrastra cuando no puede ir de compras. Esos son malos hábitos. Se defendió Tasha, con sólido e irrefutables argumentos. Tasha Gonterawit, lo llamó exasperado Hiaji. Mirándolo con cara de pocos amigos. Sí, Kumpaya Kadechachen, respondió sarcásticamente Tasha, a una y otra. Tasha apretó su camisa con fuerza. A pesar de actuar con valentía, mirándolo a los ojos y sin darse por vencido, no es tan fácil como parece. Nunca antes le había hecho esto a Hiaji. Ya de plano date por muerto, Tasha. Tasha llegó a pensar por un segundo el menor, que seguía firme sosteniendo la mirada de un tigre que bafiaba, aunque no fuera toro. Tasha sabía que estaba probando fuerza y pisándote renominado, cuando se portaba el tanero frente al líder de la familia actual, una persona feroz. Dio ya había visto cómo su hermano mayor comandaba el trabajo, recordaba la vez en que luchó contra sus subordinados. Tasha lo conocía muy bien, pero arriesgarse es también sentirse vivo. Sabía que Tiger era un hombre decidido, o de lo contrario no controlaría a la gente bajo su tutela como jefe de la familia Chen. Aunque la amnesia y los golpes pudieron hacer mella en su ímpetu, los hechos demostraban que el pi frente a Tasha seguía siendo igual al tigre feroz que contrataba todo el tiempo en la familia Chen. Mientras miraba a los ojos, misma forma de hablar y exacta, tal cual la expresión de rostro, todo es igual. ¡Obstinado! Las delgadas piernas retrocedieron accidentalmente cuando Tiger se acercó a él. En ese momento, Tasha comenzó a sentir que nunca debió provocarlo en lo absoluto. ¡Auxilio! ¡Ya no quiero ser un lobo! Volví a ser la liebre. Tasha estaba seguro que su mayor estaba hiper super requete enojado y pensó para sí mismo, ¿realmente me pegará? Y apretó la boca intentando reprimir el miedo. ¡Tasha! ¡No quieres salvar sus manos! Tasha se quedó sin entender ni pío y solo pudo mirar con grandes ojos a la figura alta que se acercaba lentamente, al tiempo que en sus oídos retumbaba una frase que creyó haber oído antes en algún dibujo animado. ¡Liebre! ¡Deja que te atrape! El menor tuvo la sincera intención de alejarse, pero solo pudo darle la vuelta porque Giaji era más rápido. Lo sujetó por los hombros y lo volteó, haciendo que la nariz de Tasha golpeara el pecho de su mayor. Y entonces sintió que el brazo operable del anciano lo envolvió con fuerza. Aunque sabe que si tira con fuerza o ejerce presión con su pie, la fuerza aplicada por su pie no sería suficiente para dejarlo atrapado, pegado a su ancho pecho. ¡Oh! ¡Oye! Su determinación de luchar se fue volando con un débil grito en su oído. El pequeño brazo se envolvió apresuradamente alrededor de la cintura para sostener a la persona herida. ¡Oye! ¡Sólo fue un dedo! ¿Estás preocupado por él? Una mirada desconocida en sus ojos hizo que Tasha se sonrojara en el acto. En el pasado, nunca había estado tan cerca de Giaji. Sin contar, claro está, el episodio en el que Giaji lo besó esa vez y la noche anterior. ¡Da un paso atrás o te empujaré de verdad! Informó Tasha. ¡Si me empujas, dolerá! Explicó Tiger, haciendo un puchero siguiendo las indicaciones de Lian. ¡Me duele por completo! ¿None puede verme herido de verdad? ¿Por qué eres tan mala conmigo? Interrogó Tiger, aún sin soltar a su futura presa. ¿Llamar solo a Non de nuevo? Muy raramente. Diría que lo llamaría solo Non si no estaba con papá. Cuando se despertó y no recordaba nada, lo llamó casi cada palabra. ¿Sabes de alguna manera que sacude y no actúa correctamente? Puede ser un poco, pero con la gente que ha estado esperando todo este tiempo, es secretamente feliz, tan nervioso que tuvo que mirar la punta de tu nariz. —Solo suéltame, ¿ok? Explicó el menor. —¿Quieres echarme de la casa? —Pero yo quiero quedarme, explicó Tiger. —No te voy a echar de la casa. Confirmó Dio y agregó. —Es solo... —Solo que creo que puede ser inconveniente que te quedes aquí conmigo, terminó de explicarse Tasha, aunque por dentro agregó. —¿Quién quita que no me quieras quebrantar, o yo a ti? Tras su respuesta, Tasha se cuestionó. —¿Por qué tienes que hacer un sonido suave como ese? —¿Cuándo me preguntas, eh? Y luego pensó que si Ku estuviera aún por aquí, diría que el cerebro de Hiaji no funciona correctamente, al tiempo que volvió a cuestionarse. —Oh, Ji se transformó en alguien que ya no conozco. —¿Cuándo la memoria se deteriora, uno cambia de humor? —Hiaji será como del tipo que Ku alguna vez habló, que también se convirtió Hialian, cuando dijo que Kirin se había convertido en un chico estilo? —¿Como un... dulce... pastel? —Todo ocurría en fracciones de minutos. Mientras Tasha pensaba, Tiger le dijo, —Oye, ¿es conveniente o es que yo te resulto incómodo? Si estoy aquí, ¿entonces te sientes incómodo? —Tacha no quiere decir que seas... Se disculpó apresuradamente, hasta que fue interrumpido por el movimiento de Tiger, quien lo agarró y lo mantuvo cerca de la pared. La mirada deslumbrante de Hiaji hizo tartamudear a Tasha, quien no sabía qué haría su pi a continuación. Lo empujaría, lo lastimaría... Aunque Tasha quería discutir. Ni alma mía pudo salir de su bolsa. Quiso alejarse, pero Tiger inclinó la cabeza tan cerca que la punta de nariz chocó al tiempo que preguntó. —No, ¿nos hemos besado alguna vez o no? —¿Qué? —dijo Tasha, al tiempo que pensó. —No, la demencia de este hombre me va a matar de un soponcio. —Oye, no puedo creer que no te haya besado antes —argumentó Tiger en un tono seductor. —¿Eh? —Oye, ¿qué dijiste? —preguntó Tasha, a la par que intentaba darle sentido a lo dicho por su pi para sí mismo. —¿Por qué la oración de Hiaji contiene dos palabras? —No. Si pones no y no juntas, el significado debe ser sí, ¿verdad? Ya traumaron a non. —Si te beso... —¿Tasha me golpeará? —preguntó Tiger, susurrando muy cerca de los oídos de un avergonzado non. La palabra clave era lo del beso. El corazón de Tasha latía como un tambor, super avergonzado ante las palabras susurradas por su pi, mientras se preguntaba a sí mismo si el reflejo en los ojos de Tiger era su propia imagen. Hiaji siempre había mirado a otro lado, cuando de sostener las miradas de ambos se trataba. Esta podría ser la primera vez que los ojos de Hiaji lo reflejan a él. Esta fue la primera vez que Tasha vio que su mayor aún era capaz de fijarse en él. —Es que yo... Esto... Intento hablar y explicar el asunto del beso. Te beso, me besas o nos besamos. Pero Tasha estaba en modo shock. —Oye, te besaré. En el cerebro de Tasha se producía un cortocircuito. Si digo que sí, ¿se verá feo? Y si me niego, ¿se decepcionará o no? Tasha intentó reponerse a sí mismo. Se dio autoterapia mental repitiéndose como disco rayado, que ese frente a él no era el verdadero Hiaji. Ni siquiera nos recuerda. No debemos besarnos. Pero... Pero eso... La pequeña mano apretó su camisa con fuerza y se sintió tan ligera como las alas de una mariposa en los pétalos de su boca. Los ojos crecen en armonía con los ojos delgados que se acercan en el instante antes de que éstos se acerquen al sentir el tacto de una mano gruesa tocando el costado de su mejilla. El beso comienza a moverse lenta y lentamente. Poco a poco va agarrando su boca. Y al final, muy al principio, todo se detuvo allí. Fue solo un poquito. Demasiado poco para el gusto de Tasha. Pero fue como si alguien hubiera arrojado una piedra al agua quieta durante mucho tiempo. Tasha estaba aturdido por una dulzura desconocida. Sus grandes ojos parpadearon rápidamente. Junto a sus bellas mejillas sonrosadas con un beso. Un beso aún no estaba ni un poco agotado. Y aunque se obligó a no dejarse abrazar, la inercia de los corazones que se atraen lo hizo caer en el brazo fuerte de su aún prometido. Ni siquiera podía ver la luz en los ojos de la persona de la que había estado separada durante siete años. El tigre presionó la punta de su fragante nariz en el suave cabello de la persona en sus brazos. Mientras lo sostenía, una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Tiger, al notar la ternura de su prometido, que aún se esfuerza por preocuparse por él, al punto de permitirle la oportunidad de robarle un beso y disfrutar de su suave boca. ¿Estás contento de que todavía haya algo de esperanza entre nosotros? Todavía hay una forma de que Tacha no se escape de él. Hiya Ji estaba convencido de que podía, pues si Tacha no lo tuviera aún en su corazón, si no se preocupara, si no sintiera nada, no querría besarle. Ante ese razonamiento lógico, Tiger debe intentar, intentar ganarse el corazón de su non. En esta vida, no esperes que te deje ir a Suiza.